¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! ¡Sí! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, qué rica es, y en rebanadita, me como diez ¡Gracias! ¡Gracias!